Padre nuestro que estás en los cielos, sacrificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día ya no soy, ya no soy y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también con nosotros en Israel en la tentación y la noche en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!